La presencia del presidente Aragonés en la recepción que hemos hecho al presidente Macron, yo lo agradezco. Por cierto, le diré que en otras cúmplices bilaterales, en otras partes de España, en otras regiones, no hemos ni contado con el presidente autonómico su presencia, me refiero, a la hora de recibir a otros mandatarios. Y, por cierto, se ha dado a conocer una carta también del Endacari de Euskadi pidiendo que no se deje de tratar el importante tema de las interconexiones eléctricas que afecta al Golfo de Vizcaya. Y todos estos temas los hemos tratado porque forman parte de la agenda común entre Francia y España. Por tanto, desde ese punto de vista nada que añadir. A mí me hubiera gustado, evidentemente, que se hubiera quedado el presidente Aragonés a toda la ceremonia, pero agradezco en todo caso que, a diferencia de otros presidentes autonómicos, sí esté presente en la recepción al presidente Macron. Celebrar también la normalidad institucional en Cataluña. Evidentemente, el Gobierno de España ha dado participación al presidente de la Generalitat. Y felicitar y celebrar que, efectivamente, así se ha desarrollado. Y el derecho de manifestación es un derecho constitucional. Por tanto, todo lo que esté en el marco de la Constitución, pues, hay que respetar. Ahora estuvo, yo lo digo porque también ha habido... ...presidentes autonómicos de Madrid o de Galicia ni siquiera asistieron. No, no.